Y ahora, OVM Radio, junto a la Gerencia Ejecutiva de PazAway, les presenta un programa donde nuestro objetivo será promover el legado y los valores de la unión familiar y expresar nuestros sentimientos en el amor de Cristo de la mano de Elaine Enríquez. OVM Radio les presenta el programa Cadena de Vida. Toda creación es hecha por la mano de Dios. Es nuestra posición ante la vida. Eso es admiración. Les queremos dar la bienvenida al programa Cadena de Vida. Con nosotros se encuentra el director gerente de PazAway, Andrés Señor. Y también un pastor muy especial que nos visita aquí en este programa que viene de Argentina originalmente, pero se ubica aquí en los Estados Unidos. Y él es Guillermo López. Bienvenidos a ambos. ¿Cómo están? Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Gracias por recibirnos en su programa. Qué bueno. Estoy muy feliz. Vamos a estar compartiendo el tema a conversación, la admiración. Pero antes vamos a admirar a PazAway. PazAway también infunde la cadena de vida. ¿Cómo es, Andrés, que podemos nosotros plasmar cadena de vida? Que es las generaciones anteriores, la que está aquí ahora y las que vienen en el futuro. Es muy interesante. Explícanos. Por supuesto. Bueno, primero es un placer para mí estar en el programa. En nombre de PazAway queremos darte las gracias. Queremos darle las gracias al pastor también Guillermo, que está acompañándonos hoy. Y bueno, sí, PazAway para las personas que no saben es una plataforma en línea para recordar la memoria de nuestros seres queridos difuntos, de nuestros antepasados, de nuestros ancestros. Queremos celebrar la vida y recordar su memoria, recordar su legado, recordar sus experiencias. Por lo tanto, tanto en el programa Cadena de Vida, que lo que queremos es recordar los cimientos de nuestros antepasados. Son cimientos de nuestras vidas. Queremos que esa cadena de vida de unos a otros pase, continúe, se prolongue en la historia. Y qué más que querer que nuestros nietos nos recuerden a nosotros, que nosotros recordar a nuestros abuelos. Bueno, todo eso lo podemos hacer en PazAway. PazAway nos permite la oportunidad de compartir las historias, compartir los legados, subir una foto, subir un video, recordar toda esa cantidad de fotografías que tenemos en el baúl de los recuerdos muchas veces de nuestros seres queridos de hace muchos años y que podamos recordarlos, podamos aprender de ellos nuevamente esa enseñanza, ese legado que es muy importante en nuestras familias y en nuestras generaciones a por ver. Sí, Andrés, eso nos alivia el dolor y nos lleva a un lugar positivo, a un lugar donde podemos vivir nuevamente esos recuerdos. Y es muy lindo darle un homenaje en PazAway. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos hacer ese homenaje y de qué forma lo podemos hacer? Bueno, en la plataforma es algo sencillo, hay un formulario, primero la persona se tiene que registrar, de forma gratuita se registra, le van a pedir un número de correo electrónico, va a poner un número de usuario y tiene una clave, un password para poder entrar, o sea que digamos no cualquier persona puede entrar, si no está registrado no puede entrar. Pero digamos una vez que se registra y crea realmente ese registro, la persona tiene un formulario donde puede, le lleva paso por paso para escribir lo que quiera. ¿Quiere escribir, decir solamente recuerdo la memoria de mi abuelo porque hoy es hace un año que realmente ya no está con nosotros y Dios lo llamó a su legado? ¿O quiere escribir toda una biografía completa? Lo que la persona quiera. La persona puede escribir hoy una línea y mañana o dentro de dos semanas completar, entrar otra vez, editar y continuar realmente poniendo toda la información que quiera. O sea, es de forma sencilla, puede poner una foto hoy y después dentro de un mes consigue que tiene, hoy ahora conseguí cinco fotos, diez fotos, veinte fotos. Bueno, las puede ir subiendo a la plataforma. Si las personas no saben, porque la tecnología hoy en día permite todo, subir videos, subir audios. Nosotros podemos poner videos que tiene una persona en un teléfono, un pequeño video de un minuto por decir algo. Pero también puede ser que tenga un video grande en YouTube. Y entonces, bueno, la plataforma le permite subir ese video y conectarse con YouTube y que la persona pueda escuchar, ver ese video de 20 minutos. O sea, cualquier variante es posible hacerlo en Passaway y nosotros como compañía estamos a la orden para ayudar a la gente que no sabe y no tiene realmente la experiencia o la forma que tiene la foto y no sabe cómo hacerlo. Bueno, para eso estamos nosotros también para ayudarlos. Es una posición antes de la vida que es la admiración y qué lindo admirar esos seres queridos que dejaron tanto enseñanzas, recuerdos, vivencias y que podemos ir a un lugar donde podemos plasmar toda esa información para compartirlo con todas las personas que visitan a Passaway. Les cuento que Passaway es una plataforma muy linda, muy amorosa, donde se honran personas que la verdad que han dejado historias que enseñan a otras personas que visitan la plataforma, el website, el sitio web. Y la verdad que yo he visitado varias veces porque hay historias que realmente a mí me causaron, bueno, el pensar en analizar las cosas y qué temprano hay personas que se van a la presencia del Señor y lo que ellos dejaron como recuerdo. Bueno, y son tantas cosas de veras que los exhorto a que visiten esta página que se hace con tanto amor todas las cosas y honrando a todas las personas que decoran esta página tan bonita, muy, muy linda. Me encanta visitar. La parte de español va a estar lista, creemos, este mes, o sea que digamos en este momento puede ver toda la información que está en inglés, pero que vamos a abrir la parte de español como segunda y vamos a abrir después la plataforma que también tendrá una imagen en italiano también. Así que esperamos muchas novedades de parte de Passaway. Bueno, ahora nos dirigimos al pastor. Pastor, nuestra posición ante la vida cristiana. Bueno, cuando uno está delante de Dios y uno entiende que Dios es el autor de la vida y que Dios nos dio la vida para que en cierta manera o en gran manera la disfrutemos, la manifestemos, de esa manera también estamos manifestando al creador, el que nos dio la vida. Yo creo que la vida del cristiano, de aquel que guarda los principios, los valores, del que lo creó, es una vida abundante. Jesús cuando estuvo en su ministerio aquí en la tierra dijo que venía a darnos vida y que esta vida era en abundancia. Yo pienso en un Dios generoso que nos da una vida como Él es, abundante. El tema es por qué hay algunos que no están viviendo en la abundancia. Entonces yo creo que la perspectiva de la vida es poder alinearse de una manera que si nosotros podemos ver que la fuente está aquí y uno se alinea por debajo, uno va a poder recibir todo lo que Dios tiene y esa sería la vida abundante. Nada más que hay algunos que por ahí puede ser que estén un poquito desacomodados y solamente le toca algún salpicado, le rosa un poquito la vida abundante que Dios quiere dar. Pero la perspectiva, entiendo yo, mi parecer, con respecto a la vida, es vivir una vida vinculada al autor de la vida. El apóstol Juan escribe en su carta también que separado de Él, y Él hace una analogía, una comparación, como una rama de un viñedo, de una vid. Cuando estamos pegados, cuando estamos unidos a la vid, la savia, la vida, fluye por las ramas y produce fruto. Pero cuando uno vive separado de Dios, es como cuando alguien corta una rama de un árbol, tarde que temprano se va a secar y ya la vida no se va a manifestar más en esa persona. Pastor, ¿qué es la admiración en los términos bíblicos? Porque podemos ver que la palabra admiración está en muchos versículos bíblicos. Y queremos conocer la versión que usted nos puede traer hoy acá al programa. Bueno, algo admirable o algo que nos cause admiración tiene que ser algo que nos llame la atención, algo que salga de lo ordinario, que sea extraordinario. Y como bien tú dices, la Escritura menciona muchas cosas que son admirables. Pero me llama poderosamente la atención que Dios se manifiesta también, y en algunos lados lo deja ver, con el nombre de admirable. Me acuerdo un pasaje que está en el libro de Génesis, donde Jacob tiene un encuentro con el ángel, con el ángel del Señor, que no es nada más ni nada menos que una cristofanía, una aparición de Cristo en el Antiguo Pacto, antes de que él se manifestara como Jesús. Y Jacob tiene un encuentro con él en el valle de Peñiel, y dice en la Escritura que peleó con el ángel, y entonces en un momento Jacob le pregunta, dime cuál es tu nombre. Y él le dice, ¿por qué preguntas mi nombre, que es admirable? Y yo me voy a pensar, cuando también el profeta Isaías habla de aquel niño que habría de nacer de la mujer virgen, dice, y su nombre será admirable, consejero, príncipe de paz. O sea que cuando encontramos a alguien que es admirable, como lo es nuestro Dios, él capta nuestra atención, porque él realmente es alguien muy especial. Y todo lo que tiene que ver con Dios, todo lo que tiene que ver con su reino, causa admiración en nosotros, porque es algo sobrenatural, es algo especial, y un montón de cualidades y virtudes que Dios tiene, que las ha manifestado a través de su reino, que en nosotros, los seres humanos, los terrenales, los mortales, nos causa suprema admiración. Yo creo que la admiración desde el punto de vista de la Biblia, está centrada en aquel que es admirable. En él fueron creadas todas las cosas. En Colosenses 1, del 15 al 17, nos explica la Biblia que el cielo y la tierra. Sí, sí, todas las cosas por él fueron creadas. Cuando uno puede mirar a Dios, uno puede mirar a Dios como su padre, uno puede mirar a Dios como Dios mismo, cuando uno mira a Dios como creador, y uno, la Biblia dice, el pasaje que tú decías, que por él fueron creadas todas las cosas, y que por él subsisten, cuando uno sale al mar, o a la montaña, o a un valle, o a un mismo en el desierto, en un río, en los árboles de la naturaleza, en las aves del cielo, toda la naturaleza obedece a un Dios excelso, a un Dios sublime, y cuando podemos ver toda la creación, cielo y tierra, la Biblia dice que declaran la gloria de sus manos. En todo lo que Dios creó, conlleva gloria, tiene gloria en sí mismo. Entonces, eso es lo que produce en nosotros, admiración, en ver que él creó, y en toda su creación, él le dio un toque de distinción, su marca. Podemos ver aves que tienen diferente manera de volar, diferentes colores, diferentes cantos, podemos ver las flores del campo, todo tiene esa gloria que refleja a un creador que es admirable, y todas las cosas están sostenidas, hasta el día de hoy, por su divino poder, por su gracia, por su favor. Y lo bueno, es que Dios hizo de esta tierra nuestro hábitat. O sea que podemos vivir rodeados de una naturaleza perfecta. Yo sé que como hombres hemos, y ese es otro tema, no hemos trabajado muy a favor de mantener lo creado, pero aún así, Dios sigue sentado en su trono, Él sigue siendo admirable, y Él es el creador y el sustentador de todas las cosas. Que los hombres se encargan a través del tiempo de descubrir, pero lo único que hacemos es descubrir las maravillas de lo creado, ¿no? Y lo admirable de todo, Andrés y Pastor, es que las personas son creación de Dios. Y eso es admirable, eso es muy lindo. Y no podemos olvidar que Él nos formó. Andrés. Bueno, pienso que tenemos que admirar esa obra que es la mayor de la creación para mí, que es el ser humano. Todo, digamos, complementa, por supuesto, todo ha sido creado por Dios, y lo que decía el Pastor Guillermo, por supuesto. Vemos animales de todo tipo, vemos cualquier cosa que veamos en este planeta, y debe haber muchos más, ¿no?, que no conocemos, que realmente tiene la mano de Dios. Pero el ser humano, por supuesto, representa esa admiración tan grande, que somos realmente creados por Él, y que de alguna forma Él nos formó, por supuesto. ¿Pastor? Sí, tremendo, tremendo lo que está diciendo, también porque, en definitiva, el hombre es el responsable de manifestar la imagen y la semejanza de Dios. O sea que, permítase decir una palabra como, el único portador de una gloria más completa es el hombre. Es como si fuera la corona de la creación, y aún así Dios nos dio a los hombres la capacidad de poder administrar sus bienes sobre la tierra, de poder no solamente disfrutar de la naturaleza creada, sino que también nos dio la capacidad de poder gobernar sobre esa naturaleza, pero siempre manifestando la gloria, ¿no?, porque yo creo que Dios nos dio una inteligencia, una voluntad, sentimientos, intelectos, que reflejan en parte la imagen gloriosa de Dios, ¿no?, la sabiduría de Dios, y todo eso también habita en nosotros por su aliento de vida, aquel aliento que sopló cuando nos formó allí, cuando hizo Adán y lo puso en el huerto de Edén, desde aquel día su aliento de vida está en todo hombre, ¿no? Debemos de celebrar la vida honrando a Dios, dándole la gloria y toda la honra a Él, porque admiramos la creación de la humanidad. Ahora, ¿qué me pueden decir ustedes sobre eso, celebrar la vida en admirar la creación de Dios, los seres humanos? Andrés. Bueno, digamos, celebrar la vida, qué más bonito que eso, ¿no? Qué más bonito que poder disfrutar y admirar esa creación de Dios en todos los ámbitos. Y yo creo que lo más importante es eso, celebrarla. Celebrarla, igual que decíamos antes, celebrar la vida de nuestros antepasados. Bueno, tenemos que celebrar nuestras vidas, digamos, viendo a Dios como el Creador, viendo a Dios como el Ser que nos ha dado todo y que no hay cosa más bonita de admirar que ver eso. Abre los ojos y el que no puede ver, de todas maneras lo siente. O sea que, digamos, la creación de Dios es infinita. Pastor, es lindo celebrar la vida admirando porque honramos a nuestros padres, a nuestros familiares y son los que hacen de esta vida mucho más alegre y nos ayuda a transitar por los caminos que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. Sí, celebrar, celebrar. ¿A quién no le gusta celebrar? Cuando uno habla de celebrar, uno piensa, se le viene a la mente enseguida fiesta, amigos, buen tiempo, alegría y en verdad el Espíritu de Dios. Cuando uno va a la Escritura, Dios siempre se ha relacionado con el hombre a través de diferentes tipos de rituales, de celebraciones. Pero ¿qué eso está mostrando? La Biblia dice que lo del pasado es sombra y figura de lo que habría de cumplirse en la persona de Cristo. Una vez que el Espíritu de Dios habita en nosotros, tenemos la capacidad de poder celebrar la vida cada vez que abrimos los ojos, poder tener gratitud en nuestro corazón, decirles gracias Señor por este día nuevo que me diste, voy a celebrar en tu nombre, voy a disfrutar, voy a vivir intensamente porque también en esa intensidad y en esa alegría que manifestamos también estamos representando o manifestando la gloria del Dios, porque Dios es un Dios alegre, es un Dios que quiere que su pueblo esté feliz, por eso la celebración y celebramos a cada instante, en todo tiempo, aunque la vida está compuesta de situaciones difíciles, de a veces luchas, cosas que producen amargura, tristeza, pero en Dios tenemos la capacidad de recuperarnos de esas situaciones y seguir adelante, celebrando lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Como estábamos hablando también este tema de recordar los antepasados, de tomar el legado que ellos nos dieron, las enseñanzas, el ejemplo, todo es buen motivo para celebrar. Qué bueno y queremos darle este tiempo, Pastor, para que hable un poquito sobre usted, su vida personal, su vida ministerial y sobre el ministerio suyo. Bueno, acerca de mí no hay mucho para hablar, pero el Dios al cual sirvo nos ha llamado a mi esposa Nancy y a mí a la sublime tarea de poder servir como pastores. Estamos ya hace unos 20 años aquí en el estado de Florida, estamos ubicados en el condado de Palm Beach, ya hace unos 17 años, somos pastores de la iglesia El Sembrador, que está ubicada en Forest Hill y Congress, aquí en Palm Springs, en el condado de Palm Beach. Somos muy bendecidos. Tenemos una página web para los que quieran ingresar y conocernos un poquito más, que se llama somoselsembrador.org. Si alguien quiere entrar allí y conocer un poquito más acerca de nuestro ministerio y de nuestras vidas, ahí están las fotos de nuestros líderes, algunos mensajes, algunas predicaciones, y también los pueden encontrar en Facebook. Pueden encontrarme a mí en mi página como Pastor Guillermo López, o también tengo mi página personal, Guillermo López, Guillermo A. López, y pueden comunicarse conmigo, será un placer estar conectado con el resto de las personas. Andrés, ¿cómo podemos contactar a PassAway? Bueno, PassAway tiene una página web que es www.passaway.org. Nos pueden contactar vía email a info.passaway.org y también pueden entrar a nuestra página web, hay un chat en línea, que nos pueden mandar mensajes, comunicarse en vivo, y digamos, son las tres formas más sencillas. También si están en Estados Unidos, si quieren llamar a nuestros números, que son el 1-844-PASSAWAY, PassAway es 727-7292, o 1-855-PASSAWAY, que es 727-7292. Y también estamos en las redes sociales, o sea, que pueden encontrarnos en Facebook, en Twitter, en Instagram, nos pueden encontrar con PassAway LLC, estamos en todas las redes sociales. ¿Nos puedes regalar algunas últimas palabras? Sí, encantado. Creo que admiración. Dios es realmente, tenemos que admirar la obra, la creación de Dios en todo su esplendor, en toda su grandeza. Pero también tenemos que admirar directamente a nuestros, a nuestras, a las personas que dieron la vida, que nos hicieron, que nos trajeron a la vida. Dios, por supuesto, es parte de eso, pero nuestros padres, ¿no? Nuestra madre, directamente, desde el punto de vista físico, nuestros padres, honrarlos, respetarlos y admirar realmente todo lo que han hecho por nosotros, aparte, digamos, de admirar la grandeza de Dios. Amén. ¿Pastor? Sí, totalmente de acuerdo con esas palabras, porque, en definitiva, Dios nos ha dado unos padres biológicos para que el propósito de Dios se cumpla. Y Dios también nos manda a honrar a padre y madre. Y, tal vez, algunos ya quizás no puedan estar disfrutando de la vida aquí en la tierra con ellos, porque algunos ya están en la presencia del Señor. Pero uno puede honrar la memoria, uno puede guardar las enseñanzas. En definitiva, la función que Dios le dio a los padres es poder traer una herencia sobre los hijos, y no solamente una herencia financiera, como una casa, un auto, una cuenta de banco, sino una herencia en cuanto al propósito de Dios. Y cuando uno, a través de la honra, se conecta con la generación anterior, eso hace que un fluir de parte de Dios, una capacidad sobrenatural, se pueda activar en la generación que viene. Por eso es que la Biblia muestra a Dios como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque es un Dios generacional. La Biblia habla de que, como hijos de Dios, marcamos un linaje sobre la tierra. O sea, que ya es una cadena de continuidad de propósito a través de las generaciones. Por eso es muy importante el tema que estamos hablando, de poder reconocer las generaciones anteriores, y cuál fue el legado que nos dieron para poder continuarlo. Cuando llega alguien a montar una compañía, una empresa, y de pronto su hijo está trabajando allí, y hay veces algunas personas que dicen, bueno, yo empecé desde cero, empecé limpiando los baños, empecé limpiando los vidrios, que él empiece desde allí también. Y en verdad no es la manera correcta, porque si empieza donde yo empecé, posiblemente termine donde yo terminé. Pero si él empieza donde yo dejé, seguramente alcanzará más, llegará más lejos. Entonces, ¿cómo podemos alcanzar eso? Teniendo respeto por la generación anterior, los que tienen sus padres vivos, y poder aprender de ellos lo máximo, poder recibir de ellos lo máximo, los que ya hicieron su tarea y partieron de este mundo, poder reconocer la labor de ellos, honrarlo, por lo menos en la memoria, y eso nos ayuda a poder seguir avanzando en el propósito eterno de Dios. Es muy, muy importante considerar, mientras estamos vivos, mientras estamos vivos, perdón, lo que la generación anterior hizo. Porque si lo perdemos, tendríamos que volver a edificar y seguramente retrasaríamos el propósito de Dios en cuanto a la eternidad y a la relación con nosotros, por la razón por la cual vivimos en la tierra. Así que vamos a celebrar la vida, vamos a admirar a Dios y admirar a todos nuestros seres queridos, y vamos a seguir adelante honrándoles, celebrando la vida en Pass Away. Gracias Andrés, gracias Pastor, por abrir sus corazones y compartir con nosotros tan linda información que va a ser de edificación para nuestras vidas. Pastor, lo invitamos nuevamente a que nos acompañe aquí en vivo, ya que vive en el estado de la Florida, y podemos seguir hablando sobre otros tópicos y otros temas que yo sé que van a ser de importancia tanto para nosotros como para toda la audiencia televisiva y radial. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y mientras no exista el café virtual, me voy a tener que ir hasta allí a tomar un cafecito con ustedes. ¡Qué bueno! Gracias a todos ustedes por sintonizar. Los esperamos en nuestra nueva edición. Así que hasta pronto. Acabas de sintonizar el programa Cadena de Vida, conducido por Elaine Enrique, junto a la gerencia ejecutiva de Pass Away. Te invitamos a visitar la web www.passaway.org o llama a los teléfonos 1-844-PASAWAY o al 1-855-PASAWAY o escríbenos al correo info arroba pasaway.org Te invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles desde las 7 de la noche, solo aquí, por tu emisora favorita, OVM Radio y OVM TV, tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.